Si se la sabe la canta con nosotros, esto se llama Mi Gusto Mi Gusto es que así suena el rojo de la vida En fin de semana Se lo sienta a Giovanni Se lo sienta a Giovanni Mi Gusto es ¡Vamos a ver la voz de esa! Y que... ¡Qué bonito! Solamente en el cielo Leónita Mi Gusto es Y de amar las mamacitas No te perezo No te perezo Un mes que al cabo el gusto es No te perezo No te perezo Y de amar lo que gusto es No te perezo Y de amar lo que gusto es No te perezo Y de amar lo que gusto es No te perezo En fin de semana Pero el gusto es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!